... Muy buena tarde a todo el pueblo venezolano. 6 de la tarde, en cuarto, por supuesto, vamos a comenzar el día de hoy con el arquitecto Fruto Vivas, uno de esos grandes hombres que tanto han aportado a la cultura venezolana. Una interesante entrevista, por cierto, esta semana el presidente de la República hizo un comentario de la recuperación de inmediato de la flor de Venezuela, ubicada en Barquisimeto, Estado Lara, para el rescate y la puesta a disposición de todo el pueblo larense y todo el pueblo venezolano, porque vaya que es una joya arquitectónica. Fruto, un verdadero placer conversar con usted. Muchísimas gracias por estar acá en los estudios venezolanos de televisión, en el canal de todos los venezolanos. Contarle al pueblo dónde nace la idea de la flor de Venezuela, cómo fue creada. Bueno, mira, primeramente estoy muy contento de estar de nuevo en este canal. Y contar la historia del canal, la historia de la flor, es muy interesante, porque la flor se da en el momento en que Chávez entra al poder, en el año 99. Y era para junio del 99 en que el ministro de Comercio me llama a mí para que yo me encargue del proyecto de la flor en Hanover. Faltaban un año para la feria, un tiempo muy corto. Entonces, yo le digo cómo no, yo con muchísimo gusto y voy y me recibe el ministro de Industria y Comercio y en el tiempo que yo esperé afuera, él me dijo, tienes que hacer tres puntos. Tecnología, hombre y naturaleza. Y yo, ¿cómo no? Mientras él me llamaba, yo me hice unos croquis y con esos croquis entré. Entré al ministro, a la conversación con el ministro y le dije, ministro, yo propongo que se haga esto en homenaje a dos monumentos nacionales. La flor nacional, que es la orquídea, la catleya mosa, y los tepulles, que son únicos en el mundo. Venezuela tiene el patrimonio de tener esos monumentos sagrados, que son los grandes tepulles. Yo quiero colocar una flor sobre un tepulli y ese es el pabellón. No puede ser, sí, cómo no, bueno. ¿Qué hacemos? Me dice, hay que ir a Alemania, muy rápido. Cuando me mandaron con un señor Saturno, que era el que dirigía ese croto, nos fuimos a Alemania, directamente a la expo, y en la expo yo expuse y puse, y me llevé una pequeña maquetica, que la hice en tres días, con una flor que se abre una cabullita y se abre la flor y se va a cerrar, una especie de fantasía. Cuando llegamos allí, el grupo de ingenieros alemanes, cuando vieron la flor, me dice, Nietzsche en German, eso no se puede hacer en Alemania. Le dije, mire, yo la hago, le dije yo. Y le dije, voy a presentar las obras que yo he hecho en Venezuela, y llevé unas fotografías de mis obras, y yo me comprometo a fabricar esa flor. ¿Cómo puede ser eso? Se quedaron discutiendo, a los diez minutos me llamó el presidente, y dice, arquitecto está autorizado para hacer la flor. Pero en principio la duda, el escepticismo, era porque era una obra en que se titula... No, por la tecnológica. Por la complejidad. Exacto. Cuando yo expliqué que la obra se abría sola y se cerraba sola, eso lo vió el biólogo. Estamos hablando del año 99, para la feria que se inauguró en junio del año 2000. Entonces, estoy autorizado ya por la expo, entonces me voy a España, y hablo con los ingenieros más calificados de España, amigos míos, que trabajan con estructuras tensiles. Yo le digo, yo quiero hacer una flor, para hacerla en Venezuela, y tal. Dice, esa flor la puede hacer una sola persona, el ingeniero más brillante de Alemania, que se llama Frey Otto. No puede ser. Amamos a Frey Otto hoy mismo, y Frey Otto yo la hago. Y eso fue hermosísimo, porque nos mandó unas fotos de los paraguas que está haciendo en la Meca, de 18 metros paraguas gigantes, que se abren y se cierran eléctricamente. Entonces le digo, yo no quiero paraguas, yo quiero una flor. Y así, me fui y me metí en el laboratorio con él, y en cinco meses teníamos el proyecto completo listo. Cuando el proyecto quedó listo ya, y aprobado por la feria, vino la contratación. Se buscó la empresa, se contrató la empresa, y yo salí en el momento más crítico y más triste de Venezuela, que es la vaguada de la Guaira. Así es. Yo salí en medio de una inundación gigantesca en Venezuela, y me daba tristeza, que Venezuela iba a ser una flor en Alemania, y en Venezuela había más de 100.000 muertos en una tragedia tan grande como fue la Galaguaira. Lamentablemente, así recibimos el milenio, desafortunadamente. Pero le quería preguntar acerca de lo que fue llegada ya a la exposición, tomando en cuenta lo que fuese transitar, tiempo récord, realizar esta gran obra arquitectónica, la exposición como tal. Fue una de las obras más visitadas, una de las obras que causó más sensación en junio del año 2000, Feria Mundial. Cinco millones de personas asistieron. Quedó por debajo de la flor, quedó por debajo de la feria de Alemania, del pabellón de Alemania. Sí, Venezuela quedó en segundo puesto, en cantidad. De personas que visitaron el evento. Y quedó en el orden, en las cuatro primeros pabellones, quedó en ese orden. Eso fue extraordinario. Yo salí orgullosísimo. Y yo fui asustado. Porque yo llevo una flor tan sencilla que se abre y se cierra y van a ver cosas grandiosas. No, hombre, ¿qué va? Las colas para ver la flor mía eran de un kilómetro de gente para entrar a la flor. Estamos viendo imágenes ahora, disculpa que le interrumpa, arquitecto. Estamos viendo imágenes y me gustaría que le explicara al pueblo venezolano, porque son los tres niveles, la flor, y un poquito entrado ya técnicamente en lo que es el proceso de arquitectura. Le explicara al pueblo venezolano de forma sencilla también. Bueno, si me las ponen, yo las pongo. Allí está, ahí se está comentando lo que es el plano. Ah, bueno, mira, ahí está, ahí está. Esas fotos de la inauguración de Barquisimeto. En el año 2009. En el año 2009. Ya vamos a tocar el tema de la inauguración. Por una cosa muy sencilla. Porque aquí había luz y en la feria de Hanover no había nocturno, era diurno. Era diurno solamente la exhibición. Y por eso, señor director, que nos ponga a tiro lo que es los planos de la flor. Si me la pone ahí, yo con mucho gusto le explico. Señor coordinador, vamos a pedirle al señor, ahí está. Vamos a verlo cuando pueda. Aquí está, lo está viendo allá arriba, el plano de lo que es la oro arquitectónica de la flor. Aquí lo tenemos. Bueno, mira, el proyecto es muy simple. Es una torre de 18 metros de altura con 16 pétalos de tela que se abren y se cierran según el clima. Para darte una idea, a las 6 de la mañana ella se abre con la luz del sol. Y cuando el sol cae, ella se cierra. Eso es una cualidad extraordinaria. La gente decía, pero eso es una maravilla. Tú abres un botoncito así y te abres la puerta del garaje. En el caso de que eso es una cosa de fantasía. Y la otra cosa es que la lluvia la cierra y el viento la cierra. Así se hizo la experiencia. Y lo otro era que alrededor venían las terrazas llenas de flores. 200.000 plantas llevamos para la flor. Cada planta con su nombre técnico. En el verdadero nombre del nombre de la planta y el nombre en alemán. Eso fue una maravilla eso. Y la otra cosa es que estaban las cascadas de los tepulles en la zona de cristal, el agua cayendo alrededor. Y la gente veía los tepulles, veía la cascada del Salto Ángel. Y adentro estaban tres espacios para las actividades de la exposición. Y había una cosa muy importante, la luz para ver las cosas era a través de las peceras. Entonces habían 36 peceras de cristal, de plástico. De plástico. De material acrílico. De acrílico. Ok. 36 peceras a través del cual, en peces de colores, uno miraba para el cielo, así como esto que está aquí. Ok. Y eso eran peces y plantas y esa era la luz. Eso es lo más lindo. Y la otra cosa es que a través de las flores pasaba el aire y salía por la parte superior. Y en invierno se cerrancaba toda. O sea, que la obra está combinando no solamente lo que es algo imponente, innovador en tecnología, de una pieza que se cierra y se abre sola y por supuesto que rompe todos los esquemas que se habían dado hasta ese entonces, en 1999, ya en la exposición en el año 2000, sino también combina lo que es la diversidad venezolana. Déjeme, contale algo. Adelante. Las 200 mil especies que se llevaron. Exacto. De todas las salas faltaron unas olas que no se pudieron ir porque los helicópteros no pudieron subir al Salto Ángel. Exacto. Por el invierno, por la lluvia. Entonces, en Hannover, el Herrehausen, que es el centro botánico más grande de Alemania, se comprometió a montar las flores, las plantas, con nuestros jardineros y así se hizo. Pero lo más bello, nos dijeron, vayan a Bonn que allá consiguen las flores del Tepuy. Y nos han regalado dos bandejas llenas de todas las especies del Tepuy en hielo, con hielo adentro porque tenían que tener a menos 4 grados. Exacto. Para que pudieran... Para preservarlas. Para preservarlas. Y la otra cosa es que para preservar el agua de las plantas, se colocó un termo que las tenía a 24 grados. O sea que en medio de las temperaturas de Alemania, esas flores se mantuvieron allí, florecieron todas, no solamente florecieron, sino que hubo lo que se llama la polinización con plantas de Alemania. O sea, el regalo que le hizo Venezuela a Alemania, llevarle el polen de las flores de Venezuela a Alemania. ¿De quién fue la idea, arquitecto? De fusionar lo que fue la tecnología, una obra, esta pieza arquitectónica, con la biodiversidad venezolana. Con el trayecto, el mostrar no solamente que tenemos talento. El proyecto totalmente fue mío, pero con el auxilio de grandes maestros. El primer gran maestro es el botánico Francisco de Lazio, que fue el que hizo el estudio completo de las plantas. Una especialista en jardinería, que llevamos, que hizo todo el proyecto de acomodar las jardinerías. Y después los artistas que llevaron las obras de arte, que llenaron ese pabellón de algo extraordinario. Entre las cosas hermosas del pabellón está el momento de la inauguración, porque cuando se inaugura la feria, el pabellón no había llegado, no habían llegado unos equipos, que faltaban. No por culpa nuestra, sino porque las estructuras económicas, que el dinero no había llegado a los reales. Exacto, los recursos. Los recursos no llegaron como tenían que haber llegado. Ok. Por esas cosas típicas de la burocracia. Y eso, precisamente, ya haciendo un paréntesis, metiéndonos en el lado político, arquitecto, es bien interesante recordar, el 6 de diciembre del 98, gana la revolución, el comandante Hugo Chávez, el 2 de febrero, toma la presidencia de la república, y ya se emprende este proyecto. Es decir, que hubo una voluntad política para mostrar las bondades arquitectónicas... Absolutamente, Chávez. Él estuvo conmigo en la obra, en la inauguración. Y comenzando el gobierno, ¿qué tan importante fue ese respaldo para concretar esta obra? Fíjate lo que te digo yo. El maestro Freyoto, que es el que construyó la flor, me pidió a mí que el día de la feria se abriera la flor. Bajo un acto, hicimos un acto, se invitaron las embajadas, todo el mundo, y se hizo un acto muy lindo con la flor. Intervino el maestro y yo le pedí que la abriera él. Dice, usted fue el que la construyó, yo la diseñé, pero usted la hizo. Dice, usted la hizo verdad. Y así fue. Él la abrió, y el ingeniero español hizo un recorrido de todas las ferias del mundo, desde la Turifel, todas las ferias que se hubieran en el mundo, para decir que esta era una de las obras más extraordinarias que se habían realizado. Y el maestro Freyoto dice, voy a abrir la primera estructura mutante del siglo XXI. Eso me pareció hermosísimo. Y así fue como se hizo. Y estuvo cinco meses, casi seis meses. La exposición duró cinco meses y algo, casi seis meses. Casi seis meses. Y el compromiso era traerla para Venezuela, embalada, y así se hizo. Se trajo para Venezuela, se colocó en el Parque del Este, porque se le pidió al presidente Chávez que se hiciera en el Parque del Este la flor. Que se exhibiera ahí en las instalaciones de hoy en día Parque Miranda. Y no se pudo. Entonces, la que era esposa del presidente, la señora Rodríguez, pidió traerla con la Fundación del Niño para Barticimetro. Y así fue. Se habló, buscamos, escogimos el terreno, me contrataron a mí la adecuación, yo hice el diseño para adecuar la flor y así está. Y se construyó la flor en Barquisimetro. Ok. Vamos a hacer una pausa. Precisamente, desde la llegada de la flor a Barquisimetro, se han suscitado lamentablemente problemas en lo que es el mantenimiento y sobre todo la disposición al pueblo venezolano. Pero antes, tenemos que hacer una pausa. Ya venimos con mucho más para que nos eche la historia de la flor ya en Barquisimetro. Flor de Venezuela a disposición. Todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la misma. Y ahora el compromiso de la revolución de recuperarla a través del Ministerio de Turismo y colocar la disposición de todo el pueblo larense y el pueblo venezolano. Pausa y ya venimos con mucho más. Estamos de vuelta con mucho más. Seguimos conversando con este gran arquitecto, Fruto Viva, uno de los grandes de Venezuela. Flor de Venezuela creada en el 99, exhibición en la Feria Mundial del Milenio en junio del año 2000. Por más, casi seis meses, más de cinco meses, fue la segunda obra del pabellón venezolano, el más visitado por detrás precisamente del de Alemania, fue el Hannover, el de casa. Posteriormente, reabierta acá en Venezuela en el año 2009, arquitecto, y me gustaría que le contara al pueblo venezolano lo que fueron esos avances, cómo se pudo ensamblar nuevamente, readecuar esta obra arquitectónica para abrirla en Barquisimetro. El contrato que hubo con los alemanes era que terminada la feria, ellos la embalaban, le ponían techos nuevos, como efectivamente se hizo, tornillos nuevos, y así se trajo la flor absolutamente nueva. La flor que se puso en Barquisimetro estaba tan nueva como la que se hizo en Alemania, porque los petas eran nuevos, todas las telas, y así fue. Y yo recomendé que se trajeran los mismos técnicos, y por razones que yo desconozco, buscaron otra gente, y eso es parte del problema que hay, que no se contrató exactamente a la gente que tenía que contratarse. ¿Que sabía cómo fue que se logró ensamblar? Pero sin embargo, sin embargo, se tomó la decisión de hacerla y abrirla, y viene el nuevo gobernador de la ARAC, Falcón, y él, viene la delicadeza de llamarme para inaugurar la flor nueva. Ya lograron poner a funcionar todo, todo funcionando, y, con sus peces y con todo listo, como estaba en, muy cerca de como estaba en Hanover, a pesar de que no estaba en las mismas especies, pero estaba bastante cerca. ¿Se conservó el sentido? Y se hizo un espectáculo muy lindo. El gobernador hizo un espectáculo muy bello, muy acorde con la inauguración para la flor, y me pidió a mí que yo abriera la flor. Eso me pareció un gesto muy lindo. Pero más nunca volvió a abrirse, ni a cerrarse. Solamente el día de la inauguración. El día de la inauguración. Pero el compromiso... Parece que no la supieron manejar. Ok. Pero, ahora bien, arquitecto, el compromiso una vez la flor instalada allí en Avenida Venezuela, debar que se metió el compromiso del mantenimiento, de la adecuación, de cualquier cosa... Es de la gobernación. Era de la gobernación. Claro. Eso fue lo que se trató. Y la única cosa dolorosa es que la gente que estuvo al frente de eso no fue capaz de mantenerla como era. Y la flor se utilizó para ponches, para cuestiones musicales, para actos de otro orden que no eran eso. La propuesta nuestra, que la flor era, desde que la diseñamos, fuera el nodo ecológico venezolano allí, el corazón de la ecología de Venezuela, para que se creara allí la Universidad del Ambiente. Ese es mi primer sueño que se hizo. La segunda era que se inaugurara con la gran exposición mundial de Orquidia, porque Lara es el estado de América Latina que tiene más orquídeas. Las mejores calidades de Venezuela están en Lara. O sea que hicieran... Después, dedicada a un pájaro de Lara, que es el cardenal, traer los canarios, la canicultura, hacer un gran... Y después hacer las exposiciones de cada una de las especies, las bromelias, todo. Y era todo un sueño de convertir esa flor en un centro científico. Pero este sueño se acordó con la gobernación. Sí, se acordó con la gobernación. Todo esto fue palabreado, como se dice con el ambiente, con el gobernador. Desde que se fundó, desde que se trajo la flor... Y nunca se hizo. Nunca se hizo. Desafortunadamente. Y nunca se hizo, no hubo ningún director capaz de poner a hacer ese uso, sino uno llegaba allí y lo que había son actos políticos, o lo que había eran monches con fiestas y con cosas, pero adentro vacío. Claro, perdió la gente. Sin peces, sin flores. Y eso me pareció una vergüenza bastante grande, que... ¿Por qué no se le pusieron los peces? Hay una anécdota hermosísima. Adelante. Compártela con nosotros. Cuando nosotros pusieron los peces, yo pedí que se llevaran los tembladores, que son los peces del Orinoco Eléctrico. Se llevaron dos tembladores del acuario de Valencia, porque ellos fueron los que hicieron el trabajo. Llevaron 2.500 peces. Valencia llevó 2.500 peces. En un acuario bellísimo, donde al subir el pez, soltaban 700 voltios, encendía la bandera de Venezuela en el gigante, en el pabellón, y los alemanes se les jaguaba la boca de ver que había un pez que fuera capaz de prender la luz. Eso, para nosotros, tiene un gran valor. Eso nunca sucedió en Venezuela. Lamentablemente, el pueblo venezolano no pudo disfrutar de lo que se hizo. Bueno, por eso estoy diciendo que eso solamente de ver un temblador encendiendo la luz, eso no sucedió. Sin embargo, cuando lo inauguramos, estaban los tembladores. Claro. Y ahora, usted tiene la oportunidad, ¿cuándo fue la última vez que usted visitó la flor de Venezuela? ¿Ha visto, estamos viendo imágenes también, en las condiciones que están en la flor de Venezuela? Hace unos meses, yo estaba bastantes veces en la flor. Y, ahora como un mes o dos meses, estuve en la flor. Y estaba vacía de peces, vacía de todas. No, no estaba funcionando nada. Habían, el sistema, no funcionaba el sistema mecánico. Sin embargo, hubo un candidato a la presidencia que le hicieron dos actos políticos. Allí. Allí. Y le abrieron la flor, que no se la abrieron al pueblo. Imagínese usted. Algo totalmente contradictorio. Es una vergüenza. No solamente que pierde la esencia de la obra arquitectónica, sino que se está usando para actos políticos, y que si no se abre una exhibición al pueblo. Esa es la crítica más grande. Exacto. Pero, ahora bien, el mantenimiento de la flor, ¿qué te ha complicado? ¿Es que se necesita para que se necesitaba ahora? Mira, voy a decir lo que se necesita. Ok. Se necesita volver a invitar a los técnicos que hicieron funcionar la flor. Ok. El grupo suizo que hizo el sistema, debe venir ellos, reparar lo que está malo, y poner a funcionar la flor como estuvo en Alemania. Esa es la primera condición. Exacto. La segunda condición es llamar al doctor Francisco de Lazio, el botánico que puso todas las especies allá. Ese es uno de los botánicos más importantes de Venezuela. Después de Leandro Ristiguetta, está Francisco de Lazio. Y Francisco de Lazio estuvo con nosotros en la inauguración de la flor. Y ahí, en la entrada, está una foto enorme de Francisco de Lazio. Francisco de Lazio no es muy querido. Y Francisco no fue llamado jamás para poner las plantas. Esa es la parte crítica. Poner las plantas de nuevo, pedagógicamente como estaban, que cada niño pueda leer el nombre de la especie, de qué se trata, y saber qué pasó en Alemania con esas plantas que florecieron, que tuvieron sus flores, que las parchitas, hubo parchitas para comer parchitas. Las bromelias todas florecieron. Entonces, eso para nosotros fue una alegría muy grande. Saber que ese aparato estuvo vivo. Y que ningún pabellón de Alemania llevó una muestra botánica de su país como la llevó Venezuela. Está bien, arquitecto. El presidente de la República, en ese gobierno de eficiencia en la calle, cerrando en el estado Lara, en Barquisimeto, dijo, por supuesto, que el compromiso no solamente de reabrirla, sino también de crear allí un parque para la paz, para la vida. Y vaya que ahí se está cumpliendo el quinto objetivo histórico, nuestro comandante está en el plan de la patria. Nosotros, yo personalmente, por iniciativa de mi esposa, que es abogada, me dijo, hay que pedirle al presidente que se nombre, que se declare Patrimonio Cultural de Venezuela, la flor de Barquisimeto. Si se declara Patrimonio Cultural, esa estructura, ya es el estado el responsable. Así es. No es del estado Lara. Pero está en el estado Lara donde hay una corresponsabilidad. Ese sería el primer paso. Primer paso. Yo creo que esa es una cosa bastante sencilla de poderlo realizar. Hay una cosa también, señor arquitecto, que causa mucha suspicacia. Y es que el gobernador de esa entidad, Henry Falcón, dijo que el próximo martes va a dar una rueda de prensa para aclarar los asuntos. Pues el trasbarca, también se dio una investigación al respecto y de igual manera la flor de Venezuela. Iba a mostrar la realidad. Estoy tomando citas textuales del gobernador y usted como arquitecto que ha palpado la realidad. Yo quiero que me metes los peces. Exacto. Yo quiero que me metes las... Esas plantas que están ahí no son las plantas del pabellón. Esas son florecitas puestas para ponerlo bonito. O sea que la realidad que va a mostrar el gobernador quizás es lo mismo que estamos por favor. No, que está ahorita. Exacto. Exacto, no hay nada nuevo. No hay ninguna excusa. No hay ningún plan. Si ellos han sido capaces en ocho días de ponerme los peces yo los felicito. Ok. Porque fueron 2.600 peces que pusimos nosotros allí en las 36 peceras que dan la vuelta en el pabellón. Una vez inaugurado esta flor de Venezuela ¿cuánto tiempo duró ese... si se quiere ese transitar de los marquisimetanos y el pueblo venezolano por ella? Los primeros días. ¿Cuándo se inauguró? Se abrió y se cerró y ya la gente fue a verla y se fue una chinchou y después se olvidaron. Es decir, cuando yo vi que voy y no hay peces me dio un dolor tan grande aquel espacio vacío. La maqueta mía por haber tirado en un rincón. Me duele muchísimo. No creo que estoy tan contento. Y ahora usted como creador como fundador como el responsable demostrará ante el mundo esta gran belleza ¿qué cree usted que debe hacerse de que el ángel la sanación? Yo le quiero decirle que yo estoy a la disposición del Estado para coayudar en ponerla a funcionar. Yo voy a Ciudad Bolívar a traer a Francisco para que Francisco venga a hacer el montaje de las plantas nuevamente tal como se hizo en Malemania. Esos reportajes están engrabados sobre cómo estaba la flor en Alemania y algo más lindo están grabados como florecieron las plantas cinco meses después que es bellísimo verlas. ¿Alguna otra idea de aquí en adelante tomando en cuenta lo que ha sido el avance tecnológico de los últimos años inaugurada en el año 2000 ahora 2013? Yo le voy a pedir al presidente que se haga la expresión mundial de orquídeas en Barquisimeto con las orquídeas de Lara y las orquídeas de Venezuela. ¿Los daños que ha sufrido por el poco mantenimiento realmente son reparables? ¿Puede volver a la realidad la flor en Alemania? No, todos son reparables todas son reparables el sistema el sistema de la flor se puede reparar lo que hay que ir y contratar a los especialistas a que vuelvan otra vez a ponerla como estaba ok eso no es problema las tuberías están todos están los motores están las computadoras están ok arquitecto momento de hacer la segunda pausa ya venimos a hablar de lo que es otras obras arquitectónicas que usted tiene la oportunidad de realizar y de igual manera lo que es su compromiso para mostrar toda la diversidad cultural biológica que tiene Venezuela en esta flor ya venimos con mucho más seguimos con mucho más esta interesante conversación con el arquitecto Fruto Vivas quien creó esa gran flor de Venezuela la segunda más visitada del pabellón venezolano en lo que fue la feria del milenio en la exposición que abría el siglo XXI y que fue realmente una joya arquitectónica lamentablemente hoy en día abandonada por la gobernación del estado Lara y precisamente arquitecto vamos a hablar estamos viendo imágenes allí lamentables nos estábamos ahorita quejando ambos en el corte el estado en el que está la flor pero que se necesita más allá de lamentarse de ver mira la recomendación primera la dije ya es buscar los técnicos que la hicieron en Alemania el equipo el equipo suizo que hizo el mecanismo del funcionamiento ellos deben venir eso es extraordinario tenemos contacto con la empresa que la construyó ¿entiendes? García García Perneiro García ahorita no recuerdo el nombre que ellos pueden perfectamente venir y la otra cosa es buscar al maestro de Lazio y volver a por toda Venezuela a recoger las especies en el orden que las hizo para Alemania y volverlas a colocar con sus nombres para que sea una especie de cátedra viva ecológica quiero aclararte que en el diseño que hicimos nosotros se diseñó un arborete un gigantesco alrededor de eso con todas las especies de lara no están los árboles que sembramos nosotros en los jardines eran árboles de lara con sus muestras tampoco se hizo y algo que es importante mandamos a hacer una especie de de invernadero que es el que va a suplir las flores para cambiarlas ese invernadero había que construirlo no está construido arquitecto le voy a hacer una pausa rapidito para leerle el siguiente mensaje a través de la cuenta en la red social arroba nicolás maduro presidente de la república bien pendiente de esta conversación nos coloca maestro fruto vivas he ordenado declarar la flor de venezuela patrimonio cultural de venezuela vamos a recuperarla completamente así será no puede ser así será es de una buena noticia no solamente para usted sino para todo el pueblo venezolano que ya lo llamó le mandó Adriasa le mandó la y aparte que está viendo la entrevista y ya se hizo el primer paso ya el gobierno nacional la revolución tiene en manos la recuperación de la flor de venezuela con esto ya puede el gobierno utilizarla porque es nacional ahora bien arquitecto usted me decía que se hizo en tiempo récord cinco meses solamente el compromiso del estado por supuesto de exhibir nuestras bondades en cinco meses construirla ahora cuánto ya vimos lamentablemente el estado en el que está cuánto tiempo cree usted que podemos en cuánto tiempo fue posible recuperarla si usted llama otra vez al equipo suizo que hay que buscar el equipo suizo que la hizo que vengan a volver de nuevo a ponerla a funcionar oígalo bien a reponer las piezas que están malas y a ponerla a funcionar eso es perfectamente factible nosotros lo hicimos en cinco meses todas exacto fabricarla por completo por la reflexión quizás también es un poco más complejo porque cuando se hace no hay nada que reparar no hay nada que colocar y también lo que lo importante acá es que ya sí tiene el compromiso y la otra cosa es entrenar a personal para que la funcione ese otro aspecto y el mantenimiento que tan difícil va a ser de aquí en adelante una vez recuperada crear un equipo de mantenimiento y darle un carácter de fundación de algo que esté manejado por un equipo más es decir hacer una estructura de manejo de la flor el mantenimiento por supuesto también de las especies vivas son varias cosas una prioritaria el mantenimiento otra el uso que hay que hacer importante la programación del año completa de los eventos que deben hacerse allí el carácter eminentemente pedagógico que vayan las universidades las escuelas los liceos los niños el pueblo a conocer sus plantas con su vida hay en esa exposición se hizo la exposición de las obras de Simón Bolívar hecho por el pueblo no está dónde están esas esculturas hay que buscarlas quién las tiene porque estaban en Venezuela y también algo muy interesante arquitecto disculpa que lo interrumpa nuevamente y es el hecho usted ha hablado de que sean los arquitectos los que crearon esta obra los que ahora toman parte de la refacción pero también el arquitecto venezolano esa generación de relevo nuestros jóvenes emprendedores creo usted que es importante que sea esa función que sea esa transferencia tecnológica para que manejen la flor exacto que sean ellos los que la recuperen pero también una presencia importante y ahora bien hablando de lo que es precisamente esta gran educación la formación que tienen nuestros jóvenes el mundo arquitectónico en Venezuela cómo ha avanzado que tanto buenos arquitectos tenemos para que emprendan no solamente la recuperación de la flota de Venezuela sino otros proyectos igual como Jorge perfectamente eso no hay problema quería aclararte una cosa que en la propuesta que se haga lo que yo quisiera más es el uso de la flor que la flor no fuera ni un centro politiquero exacto ni de propaganda ni de cosas sino que fuera abstractamente un centro de formación para el pueblo de educativo hablábamos evidentemente pedagógico exacto y hablábamos por supuesto de la recuperación de ese quinto objetivo histórico y lo que es esa dualidad lo tecnológico pero también nuestra esencia nuestra biodiversidad que ahí va a estar va a estar en esa exposición ahora bien de aquí en adelante los pasos a seguir ya es patrimonio venezolano yo lo que quiero es que se cree una comisión de trabajo en la cual tiene que estar Francisco de Lazio botánico tienen que estar los especialistas en jardinería más importantes allí para que más garanticen la calidad de lo que se está haciendo los especialistas en botánica no tanto de Lazio sino para hacer el invernadero porque esas flores si no hay un invernadero para reponer las flores no hemos hecho nada claro se da cuenta tenemos que saber donde las estamos criando las flores y al mismo tiempo para poderlas vender para que sirva de un mecanismo para que la gente obtenga una orquídea obtenga una bromelia obtenga cualquiera de las especies que están allí que son especies extraordinarias todas porque son especies venezolanas y volver a traer las flores y poner las flores para que tenga toda la biodiversidad la que se puso allá en hielo exacto para que se complete exacta lo que fue yo quisiera que solicitara al ministerio de turismo solicitara las películas originales de cuando se montó la flor completa así es para que las puedan ver está en archivo ahora bien esta pieza arquitectónica realmente cuando se abrió estaba al servicio del pueblo lo disfrutó lamentablemente muy poco pero tenía algún costo la entrada la visita nada cero nunca nunca se ha cobrado ni nunca ni ha habido eventos cobrados exacto bueno en principio seguramente posteriormente esos eventos que usted dice musicales que se hicieron conciertos seguramente sí tuvieron alguna entrada seguramente también va a estar en el compromiso de completamente gratis el acceso al pueblo venezolano como arquitecto ya hemos hablado bastante de lo que es esta pieza pero el pueblo venezolano el pueblo larense que asista a la flor de venezuela que va a encontrar allí una vez sea recuperada que importancia tiene que el pueblo asista a la flor de venezuela claro el solo hecho de tener nuestra flora nacional allí presente ya eso es un regalo gigantesco al pueblo larenos al pueblo y la otra cosa es el valor turístico ese es un polo turístico extraordinario de atracción muy grande de traer gente a ver la flor a vivir la flor el mantenimiento de la ya la ramada arquitectónica solamente lo que se tendría que cambiar no estoy hablando de la refracción ahora que va a hacerse sino de forma cotidiana hay que ponerle los pétalos nuevos los pétalos nuevos pero eso si es cotidiano no hay que revisarlos en que estado están exacto para ver para cuando se tienen que reponer exacto pero hablaba yo una vez refaccionada abierta una vez más al pueblo venezolano el único mantenimiento que requiere más denso es el de los pétalos por el material del cual están hechos y porque son resistentes al agua al sol y el sistema de temperatura ¿cuánto tiempo más o menos requiere el mantenimiento de estos pétalos una vez esté reabierto? no tiempo es usted mantenimiento exacto como es una tela que debe cambiarse ¿cuánto tiempo? ¿qué resistencia tiene? yo no conozco si eran 7 o 10 años no recuerdo la fecha de la tela Ferrari que es la tela que tiene lo que sí te puedo decir que el equipo de mantenimiento tiene que ser el equipo botánico de jardinería el equipo de mantenimiento de las luces de la parte eléctrica que fue la foto que vimos ahora exactamente y el equipo mecánico que se puede manejar tecnológicamente todo el sistema y el sistema es automático va a continuar automático en el horario de 6 de la mañana y por supuesto en la tarde tiene que mantenerse tiene que ser así para que mantenga por supuesto lo que es la esencia con la curiosidad siguiente que se puede manejar solo con la mano exacto si el presidente quiere verla abrir se le abre y se le cierra exacto ahora bien en los colores también me decía que en principio tenía unos colores bien interesantes pero lamentablemente se ha perdido alternadamente estaban hechos con el color de la orquídea morado un color violeta muy lindo hay que volvérselo a poner para que recupere para que recupere el colorido de la flor con relación ahora me gustaría también hablar de las obras que ha hecho el arquitecto fruto viva esta por supuesto que la ha llenado y como vemos lo apasionado que habla de la flor de Venezuela sabemos que es una de las mejores o la que la ha llenado de mayor regocijo pero las obras arquitectónicas que ha hecho durante toda su carrera las puede escribir hay una muy particular que para mi tiene un gran valor gigantesco a cuatro horas de haber muerto nuestro presidente me mandó una comisión el presidente a mi casa para hacer el mausoleo del presidente la flor de los cuatro elementos eso para mi fue un regalo sin precedente yo nunca soñé jamás que me iba a tocar la oportunidad de hacerle el mausoleo al presidente Chávez y en que se inspiró arquitecto pero ese momentico adelante eso fue una velocidad muy grande eso fue a las ocho de la noche y ya a las doce de la noche habíamos trazado la flor y todo allá en el puerto de la montaña y lo importante es que cuando yo me senté con el representante que me mandaron de Fundapropatria con Daniel Tascón abrí mi papel y le dije Daniel dile al presidente que yo quiero que Chávez duerma sobre una flor más nada ¿en qué se inspiró para hacer la flor de las cuatro elementos? la emoción de poder de poder buscar una solución hermosa para el presidente y se logró al pueblo de Venezuela se le ha explicado en muchas oportunidades y las visitas son cotidianas pero ¿en qué consiste esa flor de los cuatro elementos? ya para finalizar bueno mira los cuatro elementos nacen durante el proceso cuando nosotros hicimos la flor la conversación con Jorge Rodríguez con todo el equipo que estaba allí en esa noche discutir y vino la idea de acentuar los cuatro elementos tierra, aire fuego y ¿cómo se llama? agua agua tierra, aire, fuego y agua eso eso para mí fue un regalo bellísimo poderle poner una significación a la flor y la otra cuestión importante es que yo diseñé eso con una caja de cristal donde estaba el presidente embalsamado y no se tomó la decisión del embalsamamiento y lo que está pendiente es quitarle la lona y ponerle el techo de cristal que yo diseñé ok que ya eso es un paso a seguir ya para despedir arquitecto me gustaría su mensaje al pueblo venezolano la reflexión que pueda hacer esta conversación resultó ya la primera decisión concreta declarar patrimonio venezolano la flor de Venezuela primeramente que me siento feliz de estar en este proceso de la revolución de poderla vivir imposible nosotros que estuvimos luchando por una revolución aquí con Henry Rodríguez con Duque con toda la gente que estuvimos ahora es la verdad estamos viendo el proceso que nace en forma extraordinaria y estoy seguro que veremos el socialismo en el siglo XXI así será y aparte veremos también recuperar la flor de Venezuela muy pronto muchísimas gracias arquitecto de esta conversación se desprendió un mensaje bien interesante el presidente de la república a través de la red social escribió que pasa a ser patrimonio venezolano esa flor de Venezuela ubicada en la avenida de Venezuela allí embarquisimeto recuperación inmediata es el primer paso lamentablemente la gobernación del estado Lara la ha destruido no le hizo el mantenimiento y tampoco la puso a disposición del pueblo venezolano si ha hecho allí actos políticos por ahí está el compromiso de la revolución desprendió también del gobierno de la eficiencia en la calle en el estado Lara la primera iniciativa recuperar la flor de Venezuela y todo el país va a poder disfrutar como lo disfrutó también muchos turistas en Hanover Alemania en la exhibición mundial de lo que fue el milenio el siglo XXI el segundo pollo más visitado la flor de Venezuela pronto reabierta gracias a la revolución gracias arquitecto que tenga feliz tarde a todo el pueblo venezolano y continúe en sintonía de venezolana de televisión en el canal de todos los venezolanos gracias a todos los venezolanos y no se ha convertido en el concurso Gracias por ver el video.